¿Qué tal esa bandita gamer? Yo soy PoderLatino y les damos la bienvenida a esto que es el nuevo episodio del Vlog Team Gamermex y aquí iniciamos. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Marlon Blog, Homemaster Queen. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre unos audífonos para Xbox o para PC. Estos audífonos son los Onikuma K1B. Estos audífonos los puedes encontrar en color negro, gris, rojo, azul y los amarillos que son los que yo ocupo. Y todos los colores son pues camuflaje. También estos audífonos son muy cómodos en cuestión de que pues, por ejemplo, las personas que usamos vendes, en esta parte hay muchos audífonos que lastiman ya estando, por ejemplo, ya después de una hora, empieza a doler muy cañón esta parte. Y en cambio con estos audífonos me han funcionado bastante en esa parte porque estoy hasta 7 horas con los audífonos y no me lastiman para nada. Y pues creo que se agradece bastante de esos audífonos. Y pues también tienen un cable bastante resistente. Yo antes sin otros audífonos que pues he tenido bastantes problemas ya que como su cable es muy delgado, pues se truena muy fácil o se descompone bastante fácil. Y en cambio pues estos audífonos tienen un cable bastante pues resistente. Y créanme que sí me han durado bastante y no se han descompuesto para nada, ni siquiera se han pelado del cable ni nada. O sea, están muy bien en esa parte. Y también algo que pues a mí se me hace muy práctico es que pues tienen unos controles tanto de volumen como para mutearte. Y entonces por ejemplo si estás haciendo una llamada en lo que es pues tu celular y todo eso, pues puedes estarte muteando o puedes estar subiendo y bajando el volumen. Y sin necesidad estar presionando los botones de tu celular o cosas así. Y pues también otra cosa es que tiene un sonido muy envolvente, está muy bien eso. Y también tiene cancelación de sonido muy buena ya que pues no se escucha tanto el sonido de pues del exterior. Entonces pues les digo que muchos de mis amigos luego les digo no, pues escuchaste eso que pasó por ejemplo en el caráfono. O sea, algunas cosas así. Y me dicen que no, entonces sí. En esa parte creo que está muy bien. Aparte el micrófono se escucha bastante bien. Yo he escuchado, por ejemplo, yo luego hago grabaciones o cosas así con esos audífonos. Y veo que se escuchan bastante bien. También esos traen unos cables para, como les digo, tienen cables para PC. Y también sirven muy bien esos cables. Igual tienen el mismo grueso que el cable normal que traen. Y pues algo también que me gusta mucho es que tu micrófono pues es, se podría decir que moldeable. Porque el micrófono es flexible. Entonces tú puedes ponerlo más abajo, más arriba. O de hecho si lo tienes este, por ejemplo, muy cerca hacia tu canal lo puedes alejar doblandolo un poquito. Y no le pasa nada. También tiene este, es como un plástico negro muy grueso. Y o sea, está muy, muy bien eso. Porque pues no se te rompe. En cambio otros audífonos, como les dije, yo he tenido muchos audífonos. Y pues creo que estos han sido los mejores que he probado. Porque también del micrófono se me han dañado también algunos bastante. Por lo mismo que es un micrófono. Tanto lo quieren hacer tan flexible. Que pues los hacen muy delgados. Muy, muy así. Que se descomponen muy rápido. Y en cambio lo que les digo, estos audífonos, pues no tienen esa falla. Y pues se los recomiendo bastante. Además son unos audífonos que pues son muy buenos a comparación de su precio. Porque estos audífonos se pueden encontrar desde $500 hasta $700 pesos mexicanos. Si ven pues es un precio pues bajo para unos audífonos. Y como les digo, por lo que son. Son unos muy buenos audífonos. Se los recomiendo, como les digo, bastante. No, ahorita ya llevo como dos años con ellos. Y como les digo, no me han fallado nada. Y pues, se veía todo. Y bueno, yo los compré en el centro de aquí de la Ciudad de México. Pero también los pueden encontrar en lo que es Amazon o varias cosas así. Y pues, están en el mismo precio. Y yo estoy investigando en algunas páginas de internet. Ahí sí están en lo que son $500. $560 me parece que viene más barato. Y el más caro estaba en $700. También depende mucho del color. No sé por qué tenga que ver eso. Pero, pues estoy investigando si tienen algo de diferencia. Y la verdad es que no. Solamente es el color. Pero, hasta por el color, cuestan más caros. Yo, como les digo, a mí me costaron $650. Y son los amarillos. Entonces, pues no sé qué tenga que ver ahí el color. Pero, pues, esa es mi recomendación de audífonos. Hola a todos chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Yo soy el comandante Marcus. Hablándoles desde el cuartel general. Y hoy hablaré sobre un tema del cual para mí es muy importante. Y es el audio. Bueno, sabremos muchos de nosotros que, pues sí. Existen varios diferentes tipos de dispositivos para poder escuchar el audio. Sean audífonos o cascos. O simplemente las bocinas que provienen ya sea de nuestra televisión, dispositivo celular o computadora. En mi caso, yo ocupo el segundo. Que vendrán siendo las bocinas que provienen de mi televisión. A la hora de jugar ya sea de gaming o ver una película. A mí me agrada demasiado escuchar con mis propios oídos. Sin la interrupción de ningún obstáculo. Que para mí son muy molestos los audífonos. No los puedo soportar. No sé por qué. Pero yo en particular prefiero el sonido ambiental. Eso es lo que a mí me agrada. Pero en dados casos de que necesite audífonos. Yo ocupo los de manos libres o también los llamados interiores. Pero aquí viene un problema. Estos audífonos tienen un pequeño gran defecto. ¿Son costeables? Sí. Pero se rompen muy rápido. No son de batalla. A diferencia de los audífonos A50. Esos sí son de batalla y tienen una muy buena referencia. Pero eso ya cabrá en punto de vista de cada quien. Bueno, este ha sido mi punto de vista. Y bueno banda, yo creo que de todo el crew, yo soy el más que esquilloso en términos de audio. Porque conozco un poquito sobre el tema. Voy como que medio inclinado a los temas de audiófilo. Pero eso a lo mejor soy un poquito más que esquilloso. Sin embargo, no soy tan mamón por así decirlo. Pero voy a recomendarles un equipo de audio. No voy a hablar de marcas. No voy a hablar de sistemas en específico. Bocinas. No, no. Sino simplemente voy a hablar del tema general. Voy a tratar de evitar mucho tecnicismo. Para que puedan entenderlo más rápidamente. Son los sistemas de audio Hi-Fi. De audio residencial. Estos equipos de audio residencial. Más o menos yo creo que todos con un vecino. Nosotros mismos los hemos a lo mejor tenido. Los tenemos. Por ejemplo, para que tengan una idea más o menos. Hay marcas comerciales como lo que es LG, Sony, Panasonic, etc. Que son los famosos Home Theater. Que es el lector de tu disco. Blu-ray o DVD. Y tus cinco bocinitas. Y tu pequeño subwoofer. Esa misma idea. O ese mismo concepto está en audio Hi-Fi. Desde hace muchísimos años. Pero es un amplificador dedicado 100% al tema de audio. No contiene ningún lector de Blu-ray, de DVD. Nada. Simplemente es el puro amplificador. Que va hacia tus bocinas. Tiene puertos HDMI. Para que tú puedas conectar ahí tu consola de videojuegos. Tu PC. Tu sistema de cable en casa. Tu Blu-ray. Puedes conectar, dependiendo del amplificador, la marca, el modelo, etc. Puedes conectar alrededor de unos, por lo menos, cuatro HDMI. Y tiene, igual, sobre ese mismo contexto. Una salida de HDMI para tu pantalla. Y vas a poderlo seleccionar para utilizar cada uno de tus equipos, básicamente. Y los canales. Los famosísimos canales de 5.1, 7.2, 9.2, 11.2. Es el número de bocinas. El número inicial es el número de bocinas que es entre central, frontal, surround. Y después del punto, ya viene el número de subwoofers. Que son, básicamente, los graves. Hay, como les comentaba, hasta de 11 canales, 11.2. Que ya vienen con su runback. Y son las bocinas aéreas del plafón. Sobre esta misma línea, hay un formato que se llama Dolby Atmos. Que es, como su nombre lo dice, es un sistema atmosférico. Que tú vas a poder escuchar absolutamente todo de manera dinámica. No solamente un paneo de izquierda a derecha, de manera frontal. Sino ya va a ser esférico. Imagínate que tú se hacen tu juego de shooter. Y pasa un helicóptero de atrás hacia adelante. Obviamente, el helicóptero, pues, va arriba. Lo escuchas exactamente arriba. Si tú, a lo mejor, te avientan una granada. La vas a escuchar como cae y explota atrás. Eso es lo que hacen estos sistemas de audio. Hacer que no solamente tu formato, a lo mejor, 2K o 4K. Quizás hasta Full HD. Que tienen muy buena definición en tus videojuegos en pantalla. Lo vas a poder apreciar mucho mejor. Teniendo un sistema de audio de esas magnitudes. Imagínate. Para que me entiendas un poquito más. Cuando tú vas al cine, escuchas todo de manera dinámica. Pero estos equipos superan por mucho el audio del cine. Eso es definitivo. Porque tú lo vas a calibrar a tu antutoco. A tu gusto, a tus dimensiones de tu habitación. Y hacia el lugar punto dulce. Que se le llama donde tú vas a estar ubicado. Sentado o acostado. O de cabeza, como tú quieras. Viendo tu película, tu serie. O jugando. Al final del día. Es un audio bastante, bastante bueno. Cumple todas las expectativas. De lo que tú puedas buscar. En esos términos de audio. La palabra, cuando tú compras un equipo de esos. Es inversión. Porque no es un gasto por hacerlo. Tú simplemente haces una inversión. Porque tus equipos duran años. Te duran. También tus bocinas se van a durar muchísimo tiempo. No creas que va a ser algo de. Hoy lo compro. Mañana o un año lo tengo que reemplazar. Porque ya se me he hecho perder. No. Puedes durar hasta 10, 20 años con ese equipo. Y sin problemas. Sin necesidad de a lo mejor darle mantenimiento. Obviamente hay gamas. Pero bueno. Si quieren saber un poquito más. Sobre esos termos. Me gustaría que escribieran. Directamente. O yo poder. Poder Latino. Necesito. O yo tengo. Un equipo de esos. Pero tengo tal duda. O me gustaría adquirirlo. Yo les puedo despejar esas dudas. Omitiendo términos de marcas. Precisamente porque yo represento alguna marca de estas. Es un monstruo a nivel mundial. Y no quiero hacer comerciales. Pero. Omitiendo temas de marcas. Yo les puedo dar recomendaciones en general. Ahora sí que este. Por eso. Soy un poquito quisquilloso. Y pues bueno. Al final del día. Esa es mi recomendación. Búsquenlo. Vayan con un chico que sea especializado. En esos términos. Y pues bueno. Nos vemos en el siguiente vlog. Pues bueno. ¿Qué tal? Yo soy Dracon. Y yo voy a hablar del home theater. En especial del 5.1. He usado de los audífonos inner. De los más pequeños que van con las orejas. De los que van. En inner. On air. Que van en las orejas por fuera. Los cascos granotes como estos. Y bueno. También he utilizado el home theater. Que es mi favorito. El cual. Pues hay un sonido inmersivo. 5.1. Que es el que voy a hablar en especial. Que son 5 canales. En el cual se envuelve todo el sonido. Y que la verdad. Ha sido fantástico. He usado dos productos. Uno Sony. Y ahorita otra marca. Que la verdad son fantásticos. En el cual. El sonido. Empieza por un frontal. En el cual se oye la voz. Del personaje principal. En el siguiente. Son dos laterales. Izquierda y derecho. En el cual se escucha el sonido. Que empieza a ser. Una referencia. De un avance. Por ejemplo. Si pasa un carro de derecha a izquierda. Se escucha como. Avanza el carro de derecha a izquierda. Y pues. También tiene estos dos frontales. Traseros. O surround. Que se hacen el efecto. Como si te girara algo alrededor. Si el motor del carro. Estuviera a tu alrededor. Si es que hace círculos. O esos efectos de balas. Que van pasando por todos lados. Y te hacen inmersiva en tus pantallas. En tus videos. En tus películas. Y es uno de los que más utilizan. Casi siempre. En las salas de cine. Bien. Sin lugar a dudas. Este sistema de audio. Es fantástico. Ya tiene muchos años de uso. Y la verdad es que. Tiene una certificación. THX. Que es la que certifica. Que estos audios tengan. El DTS. THX. Es una marca. Sin lugar a dudas. Y. Es la que certifica. Que estos sonidos. Sean de calidad. Para las salas de cine. Pues DTS. Significa. Digital Theater Systems. Lo que significa. Que es un teatro digital. Un sistema de teatro digital. Y que la verdad. Hace envolvente. Y me faltó también. Por ahí hablar. Simplemente del. 5.1. Ya te dije. Porque los primeros cincos. El. Uno de ellos. Es el frontal. Dos. El 2 y el 3. El L y R frontales. El 3. El 4. Y el 5. Así es. El 4 y el 5. Son los around. Los traseros. Y. El punto 1. Es el subwoofer. El que hace las explosiones. Fantásticas. En las películas. Y en los videojuegos. Y es el que más utilizo. La verdad es que es fantástico. Tener esta. Solución de sonido. En. Un sistema. En casa. La verdad es que es fantástico. Esta. Inmersión. Que hace con las películas. Que se escuchen. Estas fantásticas películas. Con este efecto. Que la verdad. Hace que nuestros productos. O nuestras películas. Nuestros videos. Nuestras canciones. Se escuchen bastante bien. Y bueno. Y cuál es el. El significado de esto. Pues que. Ahora los sonidos. Que estamos viendo en las películas. Con esta tecnología. Hacen que. En cada canal. De estos. Surround. El frontal. Los laterales. Inclusive el subwoofer. Este. Sea por separado. El sonido. Se pueda separar. Por estas canales. Y. Este. Pueda llegar. El sonido por separado. Y no todo montonado. Como se escucharía. En unos audífonos. En el sonido. Comúnmente ya viejísimo. Creo que ya muchos. Ni lo conocen. Que es el sonido. Monoural. Que todavía. Lo maneja. Inclusive YouTube. Aunque muchos no lo crean. YouTube todavía no maneja. El 5.1. Con problemas. Maneja. El. El estéreo. Y bien. La verdad es que es fantástico. Tener esta. Este sistema de audio. Y tener estos. Sistemas de teatro. Que la verdad son fantásticos. Y que pues además. Puedes poner. Música. Y tienen varias. Extensiones. No solamente. Sería el. Lo que es. En este caso. Sería. El DTS. También están las salidas. Vaya. Sin lugar a dudas. Están. Los Doble Digital. Están. Este. Los Doble Digital. True HD. Y muchos más. Que ya están saliendo. Los PCB. Y han salido muchos. Que comúnmente ya los tienen. Los DVD. Pero. Lo incorporaron más. Más. Más aún. Los Blu-ray. La verdad es que es fantástico. Si tienes un Home Theater. Disfrútalo al máximo. Porque el sonido es fantástico. Se reproduce. Muy bueno. Y la gran ventaja. Que tienen estos. Este. Home Theater. Que no tienen los otros. Sistemas. Ya sean. Este. Estos audífonos. Este equipo. Puedes separar. Y subir el volumen. Ya sea. Al voz. A la voz central. Le puedes subir o bajar volumen. A los laterales. Les puedes subir. Bajar volumen por separado. Al bajo. Le puedes bajar. Y subir volumen por separado. Y a los de atrás. También. Y. Pues de manera independiente. No solamente. De que. Le subas a los. Al IR frontales. Le subas el volumen. Y se suban. Este. Los salimos tiempo. No. La gran ventaja. Es de que. Este. Les puedes subir el volumen. Por separado. A todas las bocinas. A las 5.1 bocinas. Que tienes. Y esto ayuda mucho. Para que tu experiencia. Sea fantástica. La verdad es que. El 5.1 para mi. Ha sido muy bueno. Ha sido fantástico. Y lo recomiendo bastante. No son bocinas muy toscas. Son pequeñas. Te quedan bien en tu casa. Si las sabes acomodar bien. Porque también. Uno de los inconvenientes. Que le veo a esto. Saber. Cómo acomodar las bocinas. En particular. Hablar las traseras. A los A-ROM. Son las que cuestan un poquito de trabajo. Ubicarlas. Para que tengas este efecto deseado. Que bueno. Pues ya en eso nos hablará. Poder latino. De lo que sea. La zona dulce. Y toda esta parte. De los sonidos. De home theater. Y de aparatos más. Más fuertes. Pues bueno. Este es mi reporte. Sobre el home theater. 5.1. Les recomiendo varios. Muchas marcas. Antes antes. No vamos a mencionar. Ni ahondar en ese sistema. Sino la experiencia. Que es. Jugar un juego. Ver una película. Como si estuvieras en el cine. Inclusive. En ocasiones. Hasta mejor. Pues yo me despido. Yo soy Dracon. Y nos vemos a la próxima. En otro vlog. Bye bye. Y bueno. Yo soy Marlem Vlog. O Master Queen. Y suscríbanse a mi canal. Que es Marlem Vlog. Y pues nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Bueno. Aquí termina otro video de Gamer Next. Recuerda suscribirte. Darle like. Y ver más videos. También. Ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlem Vlog. Y hasta la próxima.